Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal favorito Marco Polo. El día de hoy vamos a hacer un video muy divertido que es de verdad o reto. Aquí mis compañeras que hoy me acompañan es Sandra y Katia. Y pues bueno, este juego consiste en... Tenemos una aplicación, vamos a girar la ruleta que es como una botella y pues nos va a dar el turno de que le tocó a Katia o a Sandra o a mí. Entonces, ya si me toca a mí, yo voy a elegir la verdad o reto. Entonces, si yo elijo la verdad, va a venir una serie de preguntas. Me va a tocar una y la tengo que contestar en menos de 20 segundos. Si el tiempo se pasa, voy a tomar un shot de una bebida que no sabemos. Son varias bebidas como que chuscas. Aquí producción nos va a pasar ahorita las bebidas. Las vamos a poner aquí y van a estar en aleatorio. Nos comentan que va a haber buenas y va a haber malas. También, pues vamos a tratar de adivinar el sabor. Entonces, pues no sabemos, estamos en ceros, estamos en blanco. No sabemos qué bebidas vayan a hacer. Entonces, pues sí va a estar divertido. Así que les aconsejo que se queden aquí y nos acompañen a verlo. Ya vamos a empezar con este reto, con este juego, que es verdad o reto. Aquí está en la aplicación, aquí están nuestros nombres. Vamos a girar la botella y pues bueno, la que quede es la que va a ir primero. Es el turno de Sandra. ¿Qué quieres, verdad o reto? Reto. Ok, reto. Es tomar una bebida de las que están aquí, que son chuscas. Vamos a ver, no sabemos, no sabemos qué es, no sabemos qué le pueda tocar. La que sea, ¿verdad? Sí, la que quieras. Pero, ¿así nomás le tomó? Cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Si quieres, apriéntate la nariz. Por favor. Todo, completo. Vamos, vamos. No, shot, shot. No, hay chamoy. ¿Es chamoy? Ok. Ah, es chamoy, es chamoy. Está bien, está bien, está bien. Otro, otro, otro. Ok, vamos a girar la ruleta otra vez. ¿Ya se paró? Sí. Ahí se puso un anuncio. Increíble. Increíble. Lo cortamos, lo cortamos. Ahí está. Salió el turno de Katia. Muy bien. Yo quiero... Verdad o reto. Verdad. Ok, verdad. Vamos a ver. ¿Qué es lo más infantil que aún haces? Ay, creo que cantar canciones de cuna para dormir. ¿Te arruyes? Sí. Ok. Muy bien. Alarga. ¿Cuál cantas? ¿Cuál cantas? Ah, pues dinos cuál cantas. No. Sí, sí. La de Estrellita. Estrellita. Muy bien. Ok, hecho. Muy bien. Cumplido. Cumplido con éxito. Ok, jugar otra vez. Vamos a darle. Ahí ya paró. Es el turno de Sandra otra vez. Me veo reto. ¿Cómo te va a tocar a ti? No, no sé. Verdad. Verdad. Califica a tu novio o exnovio del 1 al 10. ¿Y por qué? El más reciente porque exnovio. El más reciente. Ah, ok. Ocho. ¿Por qué? Porque hacían muchas cosas infantiles y no me gustaba. Esperíamos que el novio no vea. No lo veas. Peor es nada. A ver. Vamos a jugar otra vez. Ya paró. Ahora sí, yo. Yo escojo la verdad. ¿Qué es lo más largo que ha ido? ¿Qué es lo más largo que ha ido sin tomar un baño? O sea, ¿cuánto tiempo has durado sin bañarte? Yo creo que como cuatro o tres días. No es tanto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hace mucho frío. Ay, no. ¿Y por qué? Pues me da frío. Ay, agua calientita. O sea. No, eso ya fue mucho. Metes el calentadorcito y todo. Como la semana pasada. Fue como la semana pasada. No puedo hablar. Qué bonito. Es más en este momento. Ok, vamos a girarlo otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Es el turno de mío. De Katia. ¿Verdad o reto? Reto. Ok, reto. Muchas verdades. Tomar una bebidita, tu elección. Qué producción nos trajo. Gracias, producción. Y no sabemos qué es. Están hasta tapaditas, así que. A ver. No, vamos a ver. Me tocó leche. Lechita y la canción de Cule. Ella va a dormir. Adiós, chicos. Ya se va. Ok, muy bien. Cumplido, muy bien. Con éxito. A ver, otra vez. ¿Ahí ya paró? Ya. Ah, otra vez. No, pues ya, escoge la verdad. Bueno, dale, verdad. Dice, ¿qué preferirías? Amor ilimitado o dinero ilimitado. Piénsalo bien. Qué potente pregunta, ¿eh? Híjole. Está muy difícil. Pues. Recuerda que la felicidad no compra el dinero. Bueno. Ah, no. Ah, no. ¿Cómo? Yo creo que amor ilimitado. Porque no sirven a todo el dinero sin eres feliz. No. Muy bien. Sí, por favor. Estoy contigo. 50 y 50, no sé. Necesitaría pasar mucho tiempo. Yo me gustaría estar triste en Dubai. Muy bien. 50. Sí, un punto. Sí, un punto. Ay, ya, ya paró. Ay, otra vez. Otra vez te tocó. Ay, no. Un reto ya. Un reto, reto. Ay, pues bueno, Katia es la elegida para la gastritis. Porque estamos en la mañana y no hemos desayunado. Estamos en ayunas casi. Entonces, no hay problema. Ya lo vi. Ay, no. Pues dale el shot bien gigante. ¿Qué era? Agominera. Ah, super bien. Muy a gusto. Ya producción nos refirió. De otras bebidas, ¿son como más de cuántas de 10? Sí. Más de 10 bebidas que no sabemos cuáles son. Bueno, ya ahorita descubrimos unas, pero pues todas son nuevas. Bueno, es mi turno. Escojo reto. Vamos a ver qué nos deparó producción en esto. Qué sorpresita me va a tocar. Ay, pero el reto me salió... Pues sí, toma una bebida. O sea, explica qué es el amor. ¿Qué prefieres? ¿Toma una bebida o explica qué es el amor? ¿Qué es el amor? Bueno, sí. Me voy a tomar una bebida. Bebida. Ay, qué raro. Ya lo vi. ¿Qué era? ¿Qué era eso? Bueno, vamos a ver quién sigue. Apenas con una bebida alcohólica. ¿Qué aclaramos? No tiene ninguna alcohol. Es el turno de Sandra. Eh, quiero reto. Ay, no. Reto, bueno. Toma. Yo creo que voy a elegir pura verdad ya. No hay bebidas alcohólicas. Bu, aburrido. Escoca. Muy bien, coquita para desayunar. Me gustó. Pésimo para mi estómago, pero prefiero eso a que sea otra cosa. Ok, vamos a jugar otra vez. 100% familiar este juego. Ah, es mi turno otra vez y elijo verdad. Verdad, vamos a platicar, vamos a platicar bien chisme. Descríbe la peor cita que has tenido. Descríbe la y dinos la verdad. A ver. Yo sé que tú tienes una historia. Yo tengo muchos de esos, los rayos. Sí, yo tengo muchos de esos. Creo que la peor cita que he tenido ha sido cuando fui a comer con un chico que me invitó a comer. Y al final fue así como que volteó y cuando estábamos pidiendo la cuenta fue así como que esperando a ver de qué, cuándo, cuánto vamos a poner. Y yo no sé en contra de eso, pero fue como que extraño y ya pues yo saqué mi cartera y tuve que pagarle. ¿Le pagaste a él también? No, pues es la primera cita. ¿Por qué? Porque yo creo que pues no traía dinero. Pero porque tenía que comer sin dinero. Porque pues mismo que nadie pagara, o sea, tenía que pagar la comida. Supongo que ya no saliste con él. No, obviamente, va. Fue primera y última cita. No, no. Tampoco pueden ser así. O sea, ya cuando están casados ya hay acuerdos de que ok, mitad y mitad. Pero es la primera cita. Sí. Se supone que estás ligando a la chica que te gusta y es como que. Hay que quedar bien. Te toca. No, tienes que quedar bien. Aparte tienes que ser un caballeroso. Ahí va, otra vez. Puros corajes. De veras. Le toca. Ay, a mí otra vez. Bueno, ya elijo, ¿verdad? Ya, vamos. Reto. La bebida. Sí, porque... No voy a beber, porque es poquito, es de algo feo. Sí, porque... Descente, descente. Esperen, esperen, un stop, un stop, un stop. No veas. No, la tengo tapada. Porque obviamente la aplicación, o sea, en el reto es las bebidas para probar las bebidas que nos está dando. No, me huele bien feo ya. Pero el reto aquí en la aplicación es, besa a la persona que está a su lado derecho, no importa el sexo. Lo omitudo. Bueno, prefiero el reto. Me haciéndome la bebida. Y huele bien feo. ¿Qué es? Salsa, yo creo. Es salsa. No hay un trote o un brazón. Es salsa. Ok. Está buena, pero pica. Ya otra vez hicimos refirio. Proofs, Carlos. Te toca, Sandra, girarle la ruleta. Ok. ¿Nomás te pica, verdad? Así. No. Así. ¿Se paró? Ya, se paró. Ah, pues me toca a mí. Eh, verdad. Ok. Te dice, ¿cuál es el rompimiento más doloroso que has tenido? ¿Por qué te tocan tanto? Ay, voy a contarles esto. Cuéntame una cosa. Mi historia favorita. Y mientras así siempre quiero contar esto. Bueno, más doloroso que he tenido, ¿verdad? ¿Verdad te decía? Sí. Pues fue hace... Viene mi memoria. Que fue hace como dos años. Y había durado cuatro años con mi ex. Y nos íbamos a casar. Y después dije, no, ya no. Y ya nos casamos y desde ahí no encuentro el amor. Bueno, haberme casado. No, no. Bueno, haberme casado. ¿Pero te arrepientes? No, no me arrepiento. O sea, no me arrepiento de haber terminado esa relación. Pero estamos tallando mucho en contra del amor de mi amor. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? El indicado llegará, no hay que forzar el amor. Otra vez. Vamos a hitter. Vamos a ver. O sea, Sandra, ¿verdad? No, pues ya el reto. Porque me va a salir otro de amor y ya. Ya, ya. No quiero ni carcos. Toma una bebida. Porque la pregunta es... Sí, sí, sí. Titi. Ay, no. A ver, espérate. Porque la pregunta es o igual... Este... Si quieres contestarla. Contestar la pregunta. ¿Quién es? ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál quieres que sea tu relación con el jugador de abajo? Laboral, perdón. Ay, no. Amigas laborales. Muy bien, muy bien. Ah, pero ¿cómo quiera le tomo? Sí. Sí, que se la tome, que se la tome. No lo veas. Ya lo veo, no se vale. Es... No sabe feo porque ya le volvió a tomar. No, no sabe feo, pero no sé qué sea. A ver. A ver. Se me hace que es como un té. Ay, qué gusto yo quería ese. Pero qué bueno que no me ha tocado la salsa. Ok. ¿Y tú, cómo sabes que sería ese? Pues porque se veía el color. Se veía que era un té. ¿Les foilearon algo? No. Producción. No, es mi turno. Bueno, yo quiero verdad. Ya, estuvo de los retos. Ay, se ve muy nervioso. Despiertas un mañana, te miras al espejo y de repente notas que has cambiado de sexo. ¿Qué es la primera cosa que viene a tu mente? Sí. Hacer pipí. Parada. Por fin. ¿De qué tamaño lo tengo? Yo haría pipí para nada. Y luego en las mañanas, o sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Ay, sí. Sí, ese fue el estreno. Es la primera cosa que haría yo definitivamente. Ok, ok. Es un sueño frustrado. Despiertas y ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? El circo. Bueno, vamos a continuar. Ok. ¿Quién sigue? Dania. Muy bien. ¿Verdad o reto? No, ¿verdad? Ay, te voy a poner al reto como también. Si pudieras borrar una experiencia pasada, ¿cuál sería? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Una experiencia de qué tema? Ustedes elijan el tema. De amor. De amor. Pues sí, de amor. Ay, yo lloro. Sería no haber engañado a mi ex. Es cierto, no me arrepiento. Ok, continuamos. Mejor continuamos. Qué mala, qué mala suerte, ¿verdad? Bueno, pues ya él me puso el cuerno como cinco veces. Ah, bueno, sí. Sí. Kat. Ay, es mi turno. ¿Verdad o reto? Yo elijo. Pues ya el reto de una vez. Pues ya le echaste leche picante a la panza. ¿Qué más da? Dice con Leocanto estaba en Facebook, esta es una relación, pero pues ya estoy casada, pues mejor me tomo la bebida. Ok. Ya la vieron, ¿verdad? No la vieron. No, no la he visto, no la he visto. Pero... Es que la mato, pero detesto el tomate, entonces mi osquito. Pero es que la mato. Ok, la mato. Muy bien, me chupo muy bien. Ok, a ver. Cantidad, te tocó otra vez, ¿verdad, reto? Bueno, ya, ¿verdad? Verdad, es que tú te cuentas cosas muy buenas. ¿Cuáles son tus debilidades? Mis debilidades son las compras. O sea, comprar, 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 comprar. Sí, comprar y comprar y comprar y comprar más y no tengo dinero y comprar más. Esas son mis debilidades, creo. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito. En especial. Son tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Muy bien. Vamos a ver. Ay, bueno, ya está. Sí, era ahí, ¿verdad? Sí. Sandra, ¿verdad o reto? Reto. Ay, bueno, es la última. Bueno, sí, reto. A ver. Permite que el siguiente jugador dibuje un bigote sobre ti. Pues estamos en un despatrio, pero no eres. Pongo la bebida. Ya lo tienes. No me despede, o quiso, ¿sí? No me despede que lo pongan. No me hubiera rasgado. Fondo, fondo, fondo. No, todo, todo, todo. O si lo escupe, otra bebida. Otra bebida. Ay. ¿Qué es? No sé, sabe muy raro y tiene gas. Déjame lo huelo. Ah, la sangría. No. La sangría sabe buena. Sí, a mí me gusta. No, pero producción está caliente. No, está fresco, no está frío. Era parte de no meterlas al refri y dejarlas en el carro a 40 grados. Estamos a perder la leche. Producción, refir, por favor. Se nos acabó el producto. Más bebidas, queremos más, queremos más. Más bebida. Ya es la cuarta ronda, ya nos volvieron a servir otras bebidas que se supone que son las más desagradables. Pero, pues, bueno, ya vamos a darle. Cuarta y última ronda. Ajá, que pase lo que tenga que pasar. Vamos a girarle. Sobres. ¿Ya se paró? No. Ya, te tocó a ti. Ay, qué bueno. Yo qué bueno porque no es... ¿Qué vas a elegir? No, quiero verdad. Ay. Dice. Asumiendo, bueno, le dame. Asumiendo que cada hombre y mujer tiene su precio, ¿cuál sería el tuyo? Ah, no les alcanza, chicos. Pues yo tengo un precio infinito, infinito, la verdad, porque como Dania no hay dos, entonces si compras a Dania, pues no vas a volver a comprar a otra y pues como no se compra, pues no, no me ciega. Es un infinito. Es un infinito, es un tema de nunca acabar que se va a terminar resumiendo en no. Infinito. En no, tengo precio. Sí, es infinito. A ver, a ver. Ok, hecho. Este, hecho. Vamos a ver quién sigue. Sí, el chiste es que no se acaben las bebidas, hay que elegir las verdades. Ok. O sea, para que se haga un poquito más larguito. Sigo yo, ¿verdad? Si supieras que el mundo está por terminar, ¿qué harías? Yo, pues viajaría si tuviera dinero y si no tuviera dinero, pues no trabajaría. ¿Por qué voy a trabajar si se acaba el mundo? Mejor disfruto. Pues yo no voy a pasar enterrada. Muy bien. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Ay, no. Vamos a ver quién sigue. Más preguntas. Y es mi turno otra vez. Ok, verdad. ¿Alguna vez intentaste coquetear con un amigo de tu pareja? Ay, no, eres muy sucio. Eso no. No eres muy sucio, pero tú eres sucia. No, pero no, realmente los amigos de mi pareja, no, ustedes son mi tipo y son muy feos. O sea, no, no se apetece coquetearles, la verdad. Ok, ok. Muy bien. Qué bueno que exista el respetillo. Sí, todavía. A ver, sí, sí, bueno, otra verdad. Otra verdad. ¿Qué tan viejo eras cuando te dijeron tu primer beso? Tenía mi primer beso tenía 14 años. Sí. Hace mucho. Muchachita precoz. Sí, un poco. Un poco. Un poquito. Un poquillo, bueno, quíralas otras. Léeme. Léeme. Va, va. Sigue Sandra. Sigo yo. Eh, verdad. Si tuvieras 24 horas para vivir, ¿avisarías que estás muriendo? No. No, yo creo que me pondría a hacer otras cosas, menos avisar que me estoy muriendo. Ya nada más mirar de que vamos a hacer algo, sí, no, y ya. Sí, porque luego la gente te quiere mucho. Ajá, nunca avisaría de que, oigan, ya me estoy muriendo. Me muero a las 6 de mañana. Tienen de ahorita. No, de que no. Van a disfrutar con lástima, ¿sabes? Sí, es que eso es lo que estaría como muy triste de que, ah, bueno, sí, porque ella se va a morir. Y es como, pues no. O sea, si quieres estar en este momento, está así, ¿no? Pues, ¿y para qué? Y si no, para que te arrepientes cuando me mueras. Pasado mañana. Pasado mañana. Mañana a esta hora estarás llorando. Sigue Dania. Es verdad. Dania, verdad. Ya elija el reto. Hay algo que a tu pareja le gustaría que cambiaras. ¿Estarías dispuesto a hacer ese cambio? Sí, sí. A mi esposo le gustaría que fuera una muchachita que se levantara, hacerle lonche, que trapeara todos los días, que le lavara la ropa, que le planchara. Y no va a suceder. Pues no, mijitos, ya los tiempos de antes ya no, ya cambiaron. Ya estamos en otra nueva formalidad donde es 50 y 50. Ya es siglo XX. Ya, ya es el siglo XX, así que nunca. Otra vez yo. Muy bien, ya. Ya dije reto, ya. Ok, ok, ya reto. Sí, un reto. Ok, reto. ¿Postea algo muy personal en una red social? Pues, no sé. Ok. Sí, lo posteo al rato. Síganme. Dania Sánchez. En Instagram. No se lo pierdan. Contenido diario. Contenido diario muy bueno. Ah, muy bien. Es Andrea. No, a mí no me gustó. Hecho. Otra vez, a ver quién le toca. A mí. Pues, me voy a jugar por reto. Sí, reto, reto. Ve a Facebook y escribe un escrito de mil palabras acerca de la mamá. Ay, no. No, porque siempre me mando los temas de amor. Ya estoy. Mejor la bebida. Mejor la bebida, ¿ok? Ay, no. Me siente curioso. No, que se la tome. Que se la tome. Que se la tome. Déjame, le aprieto la nariz para que como a los niños, para que se tome la... Ya, 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 ya. Pero, Klamato, no me gusten tomate. Te odio la bebida esa. No, ni a mí. ¿Cómo se comienza con los niños sin catsup? A ver, vamos a jugar otra vez. Sí, sin catsup. Con salicita. Ah, tu turno, Dania. Pues, verdad. Ya, coge reto. ¿Con cuál persona te gustaría estar atrapado en una isla? Conmigo, ¿verdad? De la verdad. Pues, la verdad, lo siento, esposo, pero me encantaría estar con Bradley Cooper. Ojalá, que de esposo no vea esto. Él lo sabe, lo sabe. Digo, también tiene sus... Concarga. Sí, que le gusta un artista, pues. Sí, o sea, y se respeta porque no es inalcanzable porque todo puede suceder. Y yo soy joven. Así que, pero, lo descarto. Yo soy joven y bello. Es mi amor y mi esposo. Ok. Es un suponiente. Iba a decir, es un supositorio. Dania, otra vez. Verdad, ya, verdad. Otra vez. ¿Cuál jugador llevarías contigo a una isla solitaria? Porque todo solo una isla solitaria. ¿Cuál jugador? Pues, yo creo que ahorita, como está en la actualidad, Cristiano. ¡Ah, y jugador de nosotros! ¡Ah, y era de nosotros! Ay, no puedes. Yo me imaginé un futbolista. No, porque diría un jugador de fútbol. Un jugador. Pero, Dania pensó en lo mismo de un jugador. Ah, no, yo me llevaría niña. Pues, yo creo que me llevaría a Katia para allá de chongármela. En vez de que quieran, no, pues, en la isla, disfrutar de la playa. Una vez, ya estando. No, mañana nos chongamos. Allá nos enojamos, nos chongamos y nos contentamos otra vez. Y nos rodeamos y así sucesivamente. Sí. No, vamos a tener algo normal. Vamos a seguir. Gírate, Sandra. Ay, no, qué divertido. Sandra. Verdad, ya que no sea de amor. ¿Qué es lo más estúpido que has hecho estando ebria? Sí. Uy. Pues, miren, yo no sé manejar. O sea, sí, pero no manejo bien. Voy muy acelerada siempre. Y una vez yo le dije a mi exnovio que me enseñara a manejar, pero yo estaba borracha. Y, pues, me fui así y casi chocó el carro. Y no era un carro. Y casi me metió un problemón. Pero no, todo bien. Pero creo que es lo peor. O sea, manejar... Imagínate la cruda moral que viene. Horrible. Horrible, sí. Manejar ebria sin saber manejar. La cruda moral y la cruda económica. Porque si hubiera checado ese carro... Me hubiera metido aquí. Me estaría aquí. Ok. Me estaría aquí tan divertida. Mucho jiji, jaja, jaja. A ver... Gracias. No, Sandra. Otra vez. Eh, verdad. Ya elijan del reto, déjenme en paz. Dice... Si tuvieras la oportunidad de volverte invisible por un día, ¿qué harías con esa habilidad? Guau. Pues yo haría muchas bromas, obviamente. Me pasaría asustando gente, abriendo puertas, cosas así. En el trabajo. En mi casa, no. Pero aquí en el trabajo, a todo el mundo asustaría. Qué malgrosa. Oye, yo pensando que me meto a un banco. Sí, yo también. Sí, yo robaría. Voy a un café. Robaría. Robaría. La comida volando, ¿no? De que los dólares también. Sandra, otra vez. Otra vez. Pues reto. ¿Ya? Reto, sí. ¿Ya vas directo a la vez? Sí. Invita a cualquier jugador a besarte. Yo. A Cristiano. Ay, no. Ay, no, no. Es que nosotros pensamos en eso. Vamos, amiga. Y casi pensando en nosotros. No, vamos a jugar de fútbol. Cierra los ojos. La soya. Le tocó a soya. No, esto es horrible. Ay, no, producción, me ayuda. No, ¿por qué hicieron esto? Ni le he hecho el arroz. A ver, producción, ¿podrá haber una bebida por ahí que se pueda pasar? Sí. ¿Qué quieres? Pues lo que haya, yo no me acuerdo ni qué hay. Sí, agua minera. Ay, pobrecita. Y no pensé, no pensé que fuera a ser algo tan gacho. Por eso eligió el reto. Por eso me dejó sin reto. Bueno, pues ya hemos terminado con la cuarta y última ronda. Los resultados son Katia 10, o sea, yo. Sandra obtuvo 9 y Dania obtuvo 8. Pues yo gané, lo siento, pero... Pero yo probé cosas horribles. Creo que Sandra le probó cosas horribles, así que les te doy lugar de ganadora. La aplicación se llama Verdado Reto, por si alguien quiere jugarlo. Se me hace un juego muy padre, muy familiar. Incluso viene en categorías como niños, familiar, adultos, para que ya ustedes decidan Depende con quién vaya a jugar. Entonces, pues yo se los recomiendo. Muy bien, no olviden suscribirse, darle like y dejarnos algún comentario y recomendarnos si quieren que hagamos otro tipo de retos. Nos la pasamos muy bien, chicos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.